Tendría que tener allí con respecto a las vacunas, porque muchos dicen las primeras dos dosis no tuve ningún inconveniente y en la tercera dosis me aparecieron dolores y demás, cuestiones normales a tener en cuenta. Eso varía de persona en persona, ¿sí? Es como quizás también la vacuna antiripal de todos los años y a veces te genera algunos síntomas y en otras ocasiones absolutamente nada. Hay personas que tuvieron sintomáticas con la primera dosis, otras que no, con la segunda, con el tema del refuerzo lo que hay es un cambio también, o sea, se pueden vincular diferentes vacunas, quizás no es la misma la que se recibió en las primeras dos aplicaciones, entonces la sintomatología puede aparecer más o menos, ¿sí? Pero eso varía de persona en persona. Las primeras 48 horas es común, los dolores musculares, la presencia de un piquito febril, los dolores de cabeza, es esperable porque justamente el cuerpo reacciona ante eso para generar los anticuerpos pertinentes y en consecuencia puede haber alguna gama de sintomatología leve. Bien, lo que nos estaría faltando, doctor, a la ciudad y creo que en la provincia, porque así lo anunció la ministra, es bajo el porcentual de niños entre 3 y 11 años que están siendo vacunados. ¿Se está haciendo principal hincapié allí? Sí, sí, sí. De hecho hay varios días en la semana destinados a eso, ¿sí? Sí, pero bueno, sabemos que es justamente un proceso que tiene que venir de la mano de los padres, ¿no? De la decisión de los padres en este caso, ¿sí? Así que, bueno, estamos trabajando en consecuencia, pero, a ver, así como tenemos todas las vacunas de nuestro calendario de vacunación habitual, ¿no? Y sí, lamentablemente, yo tuve que vacunar a mi hijita de 4 meses hace poco y son varios pinchacitos y demás, pero es para evitar enfermedades que, de transcurrirlas, ¿viste? De otra manera serían de gravedad y hay que pensar también en eso. Es cierto. Bueno, famoso refuerzo de la varicela, ya que mencionamos los chiquitos, ¿también esto está confirmado? Sí, 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 por ahora. Sí, sí, sí. Estamos siempre igual como todos los procesos de vacunación, siempre a la espera de lo que se envía desde el ministerio, ¿sí? De lo que se recibe del hospital y, en consecuencia, ir trabajando en base a eso en la generación de los diferentes cronogramas de vacunación. Entendiendo también de que atravesamos momentos por ahí de personal aislado, de personal positivo, de personal con otras situaciones familiares y demás, entonces que repentinamente puede haber una cancelación de alguna mañana, de alguna tarde, en el proceso de la semana de vacunación. Siempre pedimos que eso se sepa entender porque, bueno, son situaciones que se van dando semana a semana y que las tratamos de mejorar y ir manejándola de la manera en que podemos, pero son tiempos en los que eso se puede ir dando. Exacto. Bueno, escuchamos mucho en este tiempo la palabra fluorona o fluorona. ¿De qué estamos hablando? ¿Nos tenemos que preocupar o estar tranquilos y ocuparnos? No, por lo pronto vamos a ocuparnos de lo que tenemos actualmente, ¿sí? Por ahí lo que más se está hablando y se está haciendo hincapié es que esta última cepa, que es la que nosotros estamos teniendo y demás, es la que quizás nos deje en una situación de endemia, ¿sí? Que es por ahí a lo que yo creo que todo el sistema de salud está buscando, ¿no? Salir de esa palabra de pandemia y demás y que ya sea una enfermedad que va a quedar, como tantas otras, pero con un cierto número que es manejable y esperable anualmente, ¿sí? Por ahora estamos con eso, no hay otra situación nueva de cual tenemos que estar pensando. Perfecto. Doctor, para cerrar, ¿los horarios y cuáles son esos síntomas en el cual el ciudadano debe comenzar a ocuparse? Bueno, siempre que hablemos de personas jóvenes y demás, por ahí los síntomas son muy leves, ¿sí? Dolores musculares, algunas febrículas, recordemos que febrículas es 37,5 más 38 más, ahí es fiebre, ¿sí? Que por ahí hay que consultar, obviamente, con esas temperaturas y demás y hacer una diferenciación de otros tipos de diagnóstico también, ¿sí? Los dolores musculares, una erupción en piel, diarreas, ¿sí? Por ahí hay que hacer ahí la diferencia de las gastroenteritis habituales de estos tiempos y demás, pero bueno, realizar consulta, para eso tenemos consultorio todas las mañanas de 7 a 8, ¿sí? De lunes a viernes en la mañana de 7 a 8, ahora agregamos consultorio los días martes de 17 a 19 horas, los días jueves de 17 a 19 horas, ¿sí? Los días viernes, desde las 19 a 30 horas también se está haciendo consultorio, aclaramos esto también y viéndolo semanalmente, ¿sí? Porque hay personal que sale de vacaciones y demás, pero por lo pronto son esos los horarios que tenemos para hacer las consultas pertinentes y demás, ¿sí? En esa consulta sale, si está dentro del personal, de las personas que cuadran para realizar los hisopados, se realizan los hisopados y si no, se da la positividad por la clínica que presente. Perfecto. Doctor, muy amable como siempre y buen cierre de este mes. Bueno, muchísimas gracias y a disposición.